Hace varios años una fiscal denunció aquí en Noticias Uno que había sido presionada por sus jefes para decidir un caso a favor de una atractiva sindicada de estafa. Como consecuencia fue despedida de la fiscalía. La justicia le dio la razón hace unos días a la fiscal. Ahora ella espera que quienes eran sus jefes sean procesados. Arnulfo Méndez. María Cristina, uno de esos jefes ya fue condenado. El otro es el exdirector nacional de fiscalías, Carlos Hernando Arias, quien goza de un autoinhibitorio proferido por un subalterno suyo, a quien llamaba Ruedita. La fiscal Teresita Barrera ve después de cinco años el final de una tragedia laboral y familiar que se inició en su contra cuando denunció que sus jefes, el director seccional de fiscalías, Carlos Hernando Arias, y el jefe de la unidad de delitos contra el patrimonio económico, David Rincón, la habían presionado para favorecer a tres personas indicadas de pertenecer a una red de estafadores. El jefe dice que no vayas a acusar, que precluyas la investigación. A Teresita Barrera, la fiscal denunciante, la despidieron de la fiscalía y le iniciaron una investigación por falsa denuncia. David Rincón fue condenado hace unos días por la Corte Suprema y según ella, esa sentencia abre las puertas para que la fiscalía pueda ahora reabrir una investigación que había cerrado en favor de Carlos Hernando Arias. Sería compulsarle las copias para que se reactivara la investigación en contra del doctor Carlos Hernando Arias. La prueba para que la fiscalía pueda reiniciar el proceso está contenida en la sentencia de la Corte Suprema cuando se refiere a la reunión que Carlos Hernando Arias organizó para que la fiscal, investigadora Teresita Barrera, se reuniera con una de las indicadas. De manera pues que el mismo director propició un encuentro en su oficina entre la fiscal y la señora Rodríguez Barguil con ostensibles connotaciones de corrupción. La sentencia condenatoria de la Corte Suprema en contra de Rincón llegará en los próximos días a la fiscalía y a partir de ese momento, los investigadores determinarán si reabren o no la investigación contra Arias y precluyen a favor de Barrera.